Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy muy bien. Hoy la verdad que les quiero compartir una aplicación que ya me descargué hace tiempo, que es para sacar filas virtuales. Tenés un montón de cosas para hacer con esta aplicación, pero por el momento, por la pandemia que estamos transitando, hay muchas opciones que están deshabilitadas, pero la verdad que les se las súper recomiendo y hoy en día es muy práctica para lo que es las filas en los bancos. Yo les comento que antes de que pase esto de la pandemia, en mi banco era cuestión de ir y estar una hora, una hora y media esperando para que te atiendan y la verdad que se hacía muy engorroso. Cuando me enteré de esta aplicación la descargué y la verdad que de pasar una hora, una hora y media pasé a estar entre 5 y 10 minutos. Sacaba el turno, me decía la hora que tenía que ir, ponía que ya estaba en la sucursal cuando llegaba, 5 minutos y me atendían así de rápido, entraba y salía. Así que las quería compartir con ustedes porque me parece muy muy práctica y muy sencilla de usar. Así que descarguenla e investiguenla que es muy sencilla. Yo ahora igual les voy a abrir más o menos la aplicación y les voy a mostrar qué contenidos tiene. Bien, entremos nomás a la aplicación. Estamos cargando. Bien, esto es más o menos la variedad de cosas que tenía anteriormente a la pandemia. Actualmente esas dos que se ven más en blanco son las que tenemos habilitadas. Yo generalmente utilizo los bancos, así que entro al banco. En este caso me aparece el macro porque en realidad yo ya he ido al macro y ya me aparece como buscado. Si no les aparece un buscador, ustedes tienen que poner el banco, suponete, qué sé yo, banco macro, al SINA, que es la calle, al banco que ustedes van. Y ahí les va a buscar el banco, ¿sí? Porque si no, lo que tiene la aplicación es que, suponete, ustedes están en el centro, en su barrio, donde sea. Si ponen banco macro, les va a tirar si hay un banco macro cerca, ¿sí? Entonces, si usted le pone banco macro y le ponen la dirección en que está su banco, les va a tirar para poder sacar el turno del banco que ustedes desean. Bien, entonces ahí ponen el banco, les va a aparecer qué bancos hay, así que lo que hacen es seleccionar el banco que deseen y ahí seleccionan para hacer la fila, ¿sí? Voy a hacer para atrás porque ya ahí después aparecen mis datos y nada. Bueno, entonces, se las súper, súper recomiendo. Me parece muy práctica y la verdad que, aparte con el tema de la pandemia, se están haciendo todas filas virtuales. Esta es la aplicación que tienen que tener. No se olviden que hay bancos que todavía no tienen esta plataforma o que no la utilizan, pero tienen una opción que es pedir que la aplicación esté en ese banco también. Así que, así que descarguenla. Si su banco no trabaja con esta aplicación, pueden dejar escrito que te gustaría que esta aplicación esté en ese banco y la verdad que así que se vayan sumando más bancos y que la verdad esta aplicación es muy buena y muy rápida para no comerse tantas horas haciendo fila en un banco, en un comercio o donde sea. Así que, bueno, quería compartirles esto. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Y les mando un abrazo muy, muy grande.